Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo de lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 9 al domingo 15 de octubre del año 2017. ¿Cómo te encuentras? Espero que estés muy bien. Bueno, como sabes, esta lectura va a ser más corta. Empiezo con las cartas de la Virgen María, de Drawing Virtue, que son estas de acá. Escojo una carta, ya armonicé las cartas, y escojo una carta, me guío por mi intuición. De mis cartas voy a escoger tres cartas, una para comienzos de la semana, una para mediados y una para el final de la semana. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. Las cartas que yo siento que es la carta adecuada, es la carta adecuada. Y como cartas adicionales, en esta ocasión decidí utilizar las cartas de Drawing Virtue, de los unicornios mágicos. Los unicornios representan el poder, que somos capaces, que tenemos el poder, que podemos hacer las cosas. Entonces, bueno, aquí escojo una carta, con un mensaje adicional. Veamos qué dicen las cartas y su interpretación. Para esta semana, la Virgen nos quiere dejar saber tenderness. Tenderness es ser cariñosos, ¿no? Ser amables también. Y dice, I'm both gentle and powerful. Soy ambas cosas, amable y poderoso. Entonces, bueno, si recuerdas, cuando ha salido la carta de la honestidad y de que seamos honestos con nosotros, siempre dice de una manera amorosa. Y esto tiene que ver con esta carta también, ¿no? Seamos cariñosos. Puedo ser gentil y amoroso, pero a la vez, al serlo, puedo ser poderoso. Hay mucha gente que cree que al ser gentil, al ser amable, es vulnerable y tiene que compensarlo con la agresividad. Porque siendo agresivo, entonces no se ve vulnerable y entonces es menos factible que le lleguen a agredir o hacer algo. Y es muy lo contrario. La gentileza y la amabilidad es la que nos empodera, ¿no? Y mucha gente, pues, nos admira por ser así. Entonces, bueno, como mejor ejemplo te puedo dar el de la princesa Diana de Gales, que ya falleció hace 20 años. Pero era una persona sumamente gentil y amorosa. Y dentro de su gentileza y amor, pudo cambiar la monarquía inglesa. O sea, pudo en contra de la monarquía, de la historia, de la institución, ¿no? Y cambió, y cambió de tal manera que, bueno, hoy el príncipe William con Kate, pues, tienen un matrimonio exitoso, no hay tanta forma, ¿no? Kate no tiene que vivir todas las angustias que tuvo que vivir la princesa Diana. Y, bueno, por algo también se le denominó la reina de corazones, ¿no? Y con ese corazón tuvo un poder extraordinario. Y, bueno, de hecho, la mayor virtud con la que contamos todos los seres humanos es el amor incondicional. Muy bien, eso se encuentra esa carta. Empecemos lunes y martes. La carta dice, celebración. Es el arcángel Janiel, o el arcángel de la alegría, Anahel. Y dice, mi vida es un presente, es un regalo. La celebro ahora. Vivo en el presente con gratitud. Festejo en la gracia divina ahora. Viva. Ya se está acabando la batería de la cámara. Este, si hago una pausa es por lo mismo. Bueno, la siguiente carta nos dice, pasión, coraje. Arcángel Ariel, ayúdame a conectarme con mi pasión ante la vida. Con el coraje, con el coraje de una fiera ante sus cachorros. No desistas, no te distraigas. Amén. Viernes, sábado y domingo. La carta dice, abundancia. Miren, la carta de la abundancia ha salido muy seguido en estas ocasiones. Es el arcángel Uriel y dice, exclama, abriendo tus brazos. Acepto con amor la manifestación inagotable de la fuente y de mi yo supremo ahora. Soy digno, soy digna de recibir. Abundancia. Como carta adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes festejan o cumplen años. La carta dice, grandparent, abuelos. Miren que bonito unicornio. Y dice, you have a special bond with a grandparent that can never be broken. Tienes una relación, un lazo muy especial con un abuelo que no puede ser roto o destruido. Y esto es de importancia aunque ya haya trascendido este abuelo o esta abuela. Entonces, bueno, honremos a nuestros antepasados que nos abrieron los caminos para tener la vida que tenemos. Te mando muchos abrazos de luz. Te agradezco que compartas estos videos. Hasta la próxima ocasión. Namasté. Seguro. Basura. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!